Corazón Ahora ya, 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 hola Hola Ratti, ¿qué tal? Ah, después de dos semanas ¿Qué hago yo si estoy malo y me quiero morir todo el puto rato? ¿Qué hago yo si estoy hecho mierda? ¿Qué hago yo? ¿Cuánto te costó hacer el primer sting del año? Solo dos semanas Es como Fuck Como tono ¿Qué hago yo si estoy malo y me quiero morir todo el puto rato